está repleta de sorpresas y sólo nosotros podemos hacer la más bonita. En la mía nunca han faltado las flores, los libros y sobre todo los amigos. De pequeña tenía muy claro que mi única meta era llegar a ser arquitecta paisajista y lo iba a ser. Cuando perdí a mis padres puse todo mi empeño en sacar buenas notas. Acabé todos los cursos siendo la mejor por lo que recibí becas y premios. Durante mi último año de carrera me aceptaron en una universidad italiana. Mi futuro era brillante. Italia me esperaba con los brazos abiertos. Sin embargo... ¡Eda! 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 ¡Es hora de levantarse! Estoy despierta. ¡Eda! ¡Levántate! Venga, que ya han llegado los sacos. ¿Los sacos? ¿A dónde? ¿A la tienda? ¡Levántate ya! Vale, ya voy. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Venga, preciosa, tienes trabajo. No me fui a Italia. Y ahora mi vida giraba en torno a las petunias. Todo había salido mal. Muy mal. Tremendamente mal. Aún están descargando. Quedamos sin que los llevaríais dentro. ¿Por qué los amontonáis aquí? Tenemos que volver a buscar los árboles, señora. Pues nada. Habrá que meterlos. Para, para, deja. Ya lo hago yo. ¿Qué dices? ¿Tú sola? Sí, no cojas tanto peso. No podrás con todos. ¿Cómo que no? Tía, ¿qué haces? Te vas a destrozar la espalda. Vale, cógelo. Dame eso y ve adentro. Venga, fuera, fuera. Todo en mi vida iba bien hasta que apareció un hombre. Ese hombre, un ser cruel y horrible. Pero qué más da. Ya no iba a poder graduarme en esa prestigiosa universidad italiana. ¿Cuántos sacos han traído? Treinta y seis, tía. Oh, pobrecita. Cariño, ¿te has hecho daño? ¿Eh? ¿Estás bien? Punta treinta y cinco. Oh, cariño, estás agotada. Venga, levántate y ve a echarte un rato. Descansa un poco. Yo va a rotundar. Todo esto. Entra y túmbate. Vamos. Mi única salvación era acabar la carrera y no pude. Ahora solo tengo el diploma del instituto. Y el culpable de que me encuentre en esta situación luchando en medio de este desastre es el hombre que me arrebató mi sueño. Guapo, pero cruel y malvado. Empezaré por el principio. Creo que será lo mejor. Me llamo Eda Gildis y este es Serkan Bolat. Tres manzanas cayeron del cielo. Una para el que sufrió los hechos, otra para el narrador y otra para el oyente. Diga, señor Serkan. Leila, hoy tengo la reunión con el señor Ebran. ¿No tendrías que haberme lo recordado? Lo siento mucho, señor Serkan. Si no puedes recordar algo tan simple, ¿por qué sigo pagándote? Da igual. Me voy a cambiar y voy para allá. De verdad que lo siento, señor Serkan. Leila, déjate de disculpas y empieza a hacer las cosas bien de una vez. Entendido, señor. ¿Qué? ¿Cómo vas? ¿Ya has terminado con las flores? Sí, están listas. ¡Qué preciosidad! Un gran trabajo, cariño. Has nacido para esto. Tienes mucho talento. ¿Tanto te gustan? Oh, no me gustan, me encantan. Y esto no es nada. En unos años crearás unos jardines magníficos. Oye, cariño, la vida es así. Las cosas no siempre salen como uno las planea, pero no por eso tienes que dejar de creer en tus sueños. Eso nunca. Nunca. Por cierto, tía. ¿Qué? ¿Te encargarás tú de estas entregas? Oye, es verdad. Sí, no te preocupes. Me voy ahora mismo. Aunque no sé si vas a poder tú sola con todo esto. Claro que sí, tranquila. Oh, se me olvidaba. ¿Te importa si hoy salgo más pronto? ¿Por qué? Para recoger a Jenkin en el aeropuerto. ¿Estás segura de que va a venir? ¿Por qué lo dices? Ya nunca nos vemos. Está... Siempre tan ocupado que parece que venga de Marte y no de Italia. Venga, que se va a hacer tarde. Sí, ya me voy. Hasta luego, cariño. Hasta luego.